pero mire cuando yo ya pasó le dice ya pasó por qué será que por eso pero le vi al maestro atrás entonces será que también armando como dijimos algo algo típico algo que todo el tiempo hemos hecho en el 4k que es lo hacemos dos veces al año normalmente dos veces al año lo hacemos cuando es la mera cosecha que en agosto por ahí y lo hacemos también cuando la milpa de apante pero yo a sembrar un poquito antes creo yo y la divante a parte de riego regadillo en tiempo de verano o regadillo también a conocer milpa de regadillo que hay mira y pasa el agüita gracias a dios tenemos el agua y podemos regalar es lo mismo el mismo o tiene mismo sabor no lo mismo no cambia nada porque por la fecha puede ser de crecimiento pero sabor entonces 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 ahora entonces ahora no nos vinimos porque si no los elotes nos quedábamos la otra semana o la otra la otra nos dan un punto y si no se aprovechan se deja pasar la oportunidad y después y además que también el agua leía sólo abajo a la raíz directamente en cambio en ver en invierno le cae a todas las hojitas las hojitas lo absorben y también el elote pero ahora sólo abajo y abajo entonces es más el calor en medio es más todavía y miren en verano no hay ni siquiera nubes nada a lo que le iba a pedir ya no tal en árboles porque miren un palito de esto se siente una gran diferencia y aquí hasta el viento se sienta ya ni siquiera el viento sentía de la de la húmeda también pero ahí donde he visto yo en las dos carriles de los en la área también se reforzan después pero igual nosotros quitamos la espina pero sembramos árboles frutales lo malo que cuesta que crezca demasiado en frente de la grama de la grama china eso es una almendra pues pero los que están sembrados allá todo de mango y de todo por eso los que están ahí enfrente de la zacatera no también allá atrás de los caballos todo eso por eso digo cuesta que crezcan pero los mejores ahí estamos ustedes y el que y el que julio y llegó a cortar para el que estaba ahí que le dio y por fin nunca pagó el árbol grande y que también se secó hasta el salado dejó el lugar ya no nos queda mucho tiempo tenemos dos horas para terminar todo así que dos horas más almuerzo tenemos que pelarlo molerlo coserlo y todo así que démosle rápido porque tenemos tenemos un compromiso yo no soy bicho ahorita usted niña por eso de que ya me habías convencido pero la regaste hoy vamos a ir no solo tenía que decirme que yo soy bicha también solo tenía que decir que yo soy bicha también era todo y era por conveniencia pasar la sombra en algunas cosas claro que si soy bicho claro y que tiene malo y digo de si como bicho pero bicha por conveniencia exacto y este deberá meter allá miren el aguante eso no da nada a parte creo yo yo así que a las partes diferentes es que como te digo el lugar es diferente en los lugares pero aguate busquemos el aguate pues aguate si busquemos el aguate aguate no ya 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 tenemos que tenemos que asolarnos aguate viejo yo siento una pena desde las ocho mire ve desde las ocho ando así vestido porque usted puso en el grupo así llegaste viejo gente una pena aguate ah con h va aguate vamos a ver aguate la palabra aguate o guate designa en México Centroamérica una pequeña delgada espina que a veces parece bello como el de las hojas de maíz vaya entonces lo que yo le hablaba de se acuerda de la tuna va el aguate el aguate el aguate es la tunita la que tiene es la tunita esto esto el aguate el aguate y lo que llaman a como dijo el alfate es lo que suelta pero ya cuando está desgranando ajá que la es lo que vuela que es la poladita blanca pero ajá es como cascaroncito del maíz pero cuando desgrana ajá la piel del maíz pero como lo desgrana entonces se pela y vuela eso ajá es diferente y la gente le llama esto alfate y no es ajuate ajá y vamos ahora a buscar alfate alfate yo siempre he escuchado como alfate es que lo conducen lo confunden lo confunden al revés estoy hablando alfate alfate no es que los camas los pobres se describe y delimita que hemos dominado milpa con medero plan que no ya aparece alfate pero alfate 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 que alfate papi vaya ya ve que afate afate le dicen alfate no hombre lo que le dicen a veces alfate o alfate 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 si ya vemos que como llama alfate no no como le voy a conocer dice afate actividad o agilidad o rapidito alguien que trabaje se mueve mucho sinónimos afines o afate aguate presta atención a la calidad enferma afate ni existe afate de maíz vamos a ver afate de maíz que dice que es yo lo conozco como aguate se dice cuando te espinas como es la palabra no la decimos igual que el sancochado decimos porque muchas cosas que no existen y nosotros la decimos pero sí porque yo aparece en Honduras en México en Nicaragua espina muy pequeña delgada que modo de bello tienen alguna planta como la caña de azúcar y el maíz pero también alfate también aposita alfate y aguate es lo mismo pero es más conocido como aguate 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 con h aguate con h afate porque ya estamos en Sonsonate y aquí estamos en Aguachapán no, estén jugando ¿quién está jugando? ¿quién está jugando? jugando retirar la mazorca diablo una mazorca te cuesta un choco aquí Felipe dijo que vos habías ido aquí estamos tirando ya me voy a quedar un choco ay esta pica sapo y que no vas cortando la mazorca que no la vas volando no no la van a cortar pero van dejando una seña van dejando una seña ay no creo que me meten aquí a ver cualquiera nosotros damos con pena ¿por qué? nos dijeron en el grupo dijeron a las 8 para mí nos bañaron a la piscina desde las 8 andamos cambiando nosotros pero es que yo dije llevan su traje de baño o sea que nos vamos a meter a la piscina pero no le dije vayan se siente estafado la playa no lo imaginaste está bien anda bien bien hawaiano se me pican todas hasta el lance se me pican allá dale dale me pican el lance ay mira la chica como le pican ay las bichas las bichas no me quieren meter ay papu ay papu picha mire como estamos nosotros ve que dice ay no ni nosotros las bichas no me quieren meter mire viejo haciéndole burla al gordomelo ve mira a ver van cortando a los locos no pero este está de lo grande es que mire aquí a la vez anda uno que es maíz ya mira a ver dice me dijo chulla que había uno que lleva una semana de retraso no está bueno está demasiado tiernico y si es mezcla porque llevamos los de este papá mire este que anda este era mire este está bien esos son ya esos son el ya es maíz viejo no 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 pero el tamale pues por eso hay que echarle margarina pero va a quedar demasiado así lo mezcló lo revuelvemos es que mal tamadito como está este está rico este está bueno que dice chicle como 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 para tamadito margarina para que cuando está demasiado demasiado aguado estamos hablando ya probada ya viste el que andaba la vez y enseñárselo porfa ay dios pero aquí está el del diablo ya diablo oíste pues la mazorca del diablo anda vigiando a chiclín ve no hombre la de emerson anda viendo este pero no la tení ajá como que no mordélo chiclín mordéle y me decís ya está maíz ya está maíz por eso ya se siente la culebra la culebra tenían que ser y tenían que ser los tres remar yo quería mirar y salen esto hay una culebra una culebra una culebra una conda ya 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 ya